Hola chavos, buenos días. Vamos a empezar con la clase de evaluación de la fuerza muscular del codo y de la muñeca. Pues sin más, comenzamos. Primero, flexores de codo. Los flexores de codo, los principales son el bicebrachial, el brachial anterior y el supinador largo. Para evaluar la fuerza en grado 3, 4 o 5, vamos a poner a nuestro paciente en posición sedente, con los bordes de la rodilla, con el pliegue de la rodilla en el borde de la mesa, sin recargarse en ningún lado. Con el miembro superior que se va a evaluar, tiene que estar supinado. Para el supinado, en caso de que vayamos a evaluar el bicebrachial, y para el brachial anterior, el antebrazo va a estar pronado, y para el supinador largo va a estar en una posición intermedia. Dependiendo, si tienen la mano en supinación, van a evaluar el bíceps. Si tienen la mano en pronación, van a evaluar el brachial anterior. Y si tienen la mano a mitad de pronación y supinación, como cuando agarran un tarro de cerveza, ahí es para el supinador largo. Entonces, ustedes van a estar de pie, frente a su paciente, del lado que van a examinar, y ustedes van a aplicar una resistencia en el tercio distal del antebrazo, proximal a la muñeca. Le van a pedir al paciente que flexione el codo, como ustedes lo hayan querido poner, y le van a decir que lo mantenga así. Más o menos que llega a los 90 grados, y es cuando los flexores de codo tienen su máximo pico de potencia y su brazo de palanca en mejor estado. Entonces, en el grado 5 va a tolerar una resistencia máxima, en el grado 4 va a tolerar una resistencia moderada, o va a ceder la resistencia máxima, como lo quieran ver ustedes. Y en el grado 3 solamente completa el arco de movimiento contra gravedad. Para el grado 2, 1 o 0, podemos poner al paciente en posición de sedestación con el hombro abducido 90 grados, ¿sí? O en una posición alterna, el paciente en decúbito supino, con el codo flexionado de unos 45 grados aproximadamente. Ustedes van a estar de pie, frente al paciente, van a sostener el brazo a nivel de la muñeca, en el caso de que el paciente esté supinado, en posición supino, por favor, de decúbito supino, y van a palpar, ya sea el tendón del bíceps, en la posa antircubital, o mediar el tendón del bíceps para palpar el barquial anterior, o sobre el antebrazo para palpar el supinador largo. Y le van a pedir al paciente que intente flexionar el codo. ¿Sí? Al momento de flexionarlo, ustedes van a ver si hay un movimiento de amplitud limitada. En este caso, va a ser aquí un movimiento de amplitud limitada. No va a tolerar completar el arco de movimiento contra gravedad. Va a ser un 2. El 2 en esta parte significaría que el paciente puede completar el arco de movimiento, porque aquí tenemos la gravedad disminuida. Inclusive, con una mano en esta prueba, aquí sostiene el codo, y con la otra mano aquí pueden sostener, inclusive la muñeca, si el paciente así lo necesita, pero no le deben ayudar al paciente. Solamente facilitarle que le quiten la fuerza de gravedad para que el paciente pueda hacer el movimiento. ¿Sí? Entonces, en el grado 1, en ambos habrá cierta actividad contractil, pero no habrá movimiento en el grado 0, pues no vamos a encontrar nada. Y ahora pasamos a los extensores de codo. En los extensores de codo, en el grado 3, 4 y 5, que son el tríceps brachial y el anconio principalmente, van a poner al paciente en decúbito prono, el brazo obducido 90 grados, el antebrazo flexionado a nivel del borde de la mesa, y obviamente va a estar colgando de la mesa su mano. Ustedes van a estar sosteniendo el brazo del paciente con una mano y con la otra van a aplicar resistencia en la región dorsal del tercio distal del antebrazo, proximal a la muñeca. Le van a decir al paciente que extiende el codo. Esta es la posición de inicio. Y aquí el paciente ya lo hizo contra gravedad. Si lo hace contra gravedad, ya tienen ustedes un 3. Si lo hace contra una resistencia moderada, es un 4. Y si lo hace contra una resistencia completa, va a ser un 5. Así de sencillo. Ahora, para el grado 2, 1 o 0, aquí van a poner a su paciente en... Igual que para los flexores, nada más que ahora en vez de hacer flexión, van a hacer extensión. Con una mano sostienen el codo y con otra mano pueden inclusive ayudar a la muñeca para que no se caiga y el paciente pueda hacer una extensión del codo. Entonces aquí, brazo flexionado 90 grados. El codo, bueno, dice aquí abducción, pero puede ser en flexión o en abducción. En cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. El codo tiene que estar flexionado 135 grados para que el paciente pueda iniciar la extensión. En el grado 2, el paciente va a completar el arco de movimiento completo, pero sin la fuerza de gravedad. En el grado 1, lo va a hacer solamente una contracción muscular a nivel del tríceps. Aquí la van a poder calpar. Y en el grado 0, no va a haber ni contracción ni movimiento. Ahora vámonos a los supinadores. Los músculos supinadores, como ya lo vieron, son el supinador corto y el bíceps brachial de manera principal. El supinador largo es un supinador secundario. Entonces, en el grado 5 y 4 y 3, su paciente va a estar en posición de sedestación con el codo flexionado aquí a 90 grados. Y el antebrazo en una posición neutra, mitad de pronación y de supinación. Entonces, ustedes van a tomar la mano del paciente con una mano y con la otra mano pueden estabilizar el codo aquí, de ser necesario. Entonces, le van a pedir al paciente que tiene su muñeca y su mano en posición neutra que haga la supinación y ustedes van a hacer el movimiento hacia la pronación. Bien, aquí el paciente está poniendo su movimiento hacia llevar la palma hacia arriba que es la supinación y ustedes van a hacer la resistencia para llevar la palma hacia abajo en dirección hacia la pronación. ¿Me doy a entender? Entonces, ustedes van a ver si el paciente te le da una resistencia máxima ya tiene un grado 5. Si tiene una resistencia máxima, lo ven, se tiene un grado 4 y se ejecuta el movimiento completo, pero no te le da resistencia va a tener una fuerza en grado 3. En el grado 2, ustedes van a poner a su paciente igual en sedente. Este brazo puede estar apoyado en la mesa sin ningún problema para que ayude a la estabilidad. El hombro flexionado a 45 a 90 grados, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo mitad de pronación y supinación. Entonces, ustedes van a sostener el brazo por debajo del codo del paciente y el paciente de tener la mano en posición neutra le van a pedir que lleve la palma de la mano hacia para que haga el movimiento de supinación. Si el paciente lo hace, aunque sea de manera parcial, es un 2. Si lo hace en esta posición, en el grado 1 o 0, ahora el brazo va a estar en posición neutra, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo otra vez en posición neutra. Ustedes van a sostener el brazo a nivel del codo y van a aprovechar para palpar el supinador corto en la porción distal de la cabeza del radio y sobre la cara dorsal del antebrazo. Ahí le van a pedir al paciente que intente llevar la mano en supinación. Van a sentir una leve contracción, pero seguramente no va a haber movimiento. Y en el grado 0, pues no va a existir nada. Para los pronadores es exactamente igual que para los supinadores. Nada más que ahora, ustedes, para el grado 3, 4 y 5, la mano de posición neutra va a pasar a posición de pronación con la palma de la mano hacia abajo y ustedes van a poner resistencia a nivel del codo hacia la supinación. Si el paciente lo hace en grado 5, va a tolerar una resistencia máxima. En el grado 4, la resistencia máxima la vence, pero tolera una resistencia moderada. Y en el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo contra gravedad, pero no tolera resistencia. En el grado 2, es lo mismo que para la supinación, nada más que ahora el paciente va a hacer pronación. Igual, el paciente sedente, un brazo puede estar estabilizando a este nivel, el lado contrario, con una mano sostiene el codo, aquí. Y el hombro puede estar en posición de ligera inflexión de entre 45 y 90 grados y el codo flexionado 90 grados. En este caso, de estar la mano en posición neutra, el paciente va a hacer la pronación. Si vuelva el paciente la palma hacia abajo, es que realiza la pronación completa y tiene un grado 2. Inclusive, si lo realiza de manera parcial, ya le pueden poner casi el 2. Y en el grado 1, van a sostener ahora ustedes el codo, ustedes por detrás del paciente, van a sostener el codo con una mano y con la otra, van a palpar sobre la cara anterior del antebrazo, en una línea diagonal que va del epicóndilo medial hasta el borde lateral del radio. Ahí van a sentir al músculo pronador redondo. Y ahí es donde lo van a poder palpar. El pronador cuadrado no se puede palpar porque está muy profundo. Si hay contracción ahí, en el pronador redondo, va a ser un grado 1 y obviamente no va a haber movimiento y en el grado 0 pues no va a existir nada. Ahora, vámonos a los flexores de la muñeca. Los músculos flexores de la muñeca, como ustedes ya los conocen, tenemos dos, el palmar mayor y el cubital anterior. Entonces, el palmar mayor, recuerden que es inervado por el nervio mediano y el cubital anterior por el nervio cubital. El palmar mayor se origina de la epitróclea y va a llegar al segundo metacarpiano y el cubital anterior se origina también de la epitróclea del codo y va a llegar al quinto metacarpiano. Entonces, ustedes van a poner a su paciente en posición de sedente, el antebrazo sostenido sobre una mesa o una superficie plana y va a estar supinado. Y la muñeca va a estar en posición neutra, o sea, nada de flexión, ni extensión, ni de desviación cubital ni radial. La posición de ustedes es con una mano sobre el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca y con la otra mano van a sostener la mano del paciente con el pulgar en la región dorsal y sus dedos sobre la superficie palmar de la mano del paciente. Se le va a aplicar una resistencia hacia abajo, directamente hacia abajo, para evaluar tanto el palmar mayor como el cubital anterior. Si tú quieres aislar el palmar mayor, la resistencia la vas a aplicar sobre el segundo metacarpiano en dirección hacia la extensión y hacia la desviación cubital. Si tú quieres aislar ahora el cubital anterior, le vas a poner la resistencia ahora sobre el quinto metacarpiano dirigida también hacia la extensión, pero en esta ocasión hacia la desviación, radial. Entonces el paciente va a flexionar la muñeca y ustedes le van a decir que no es que se la bajen. En el grado 3, en el grado 3, el paciente va a hacer los movimientos contra gravedad. En el grado 4, el paciente va a ceder ante una resistencia máxima, o sea que va a tolerar una resistencia moderada. Y en el grado 5, el paciente tolera la resistencia máxima. Para el grado 3, es lo que les decía, es exactamente igual, nada más sin resistencia, hay que ver que el paciente lo logre hacer. contra gravedad. ¿Sí? Ahora, si quieren aislar el palmar mayor, le van a decir al paciente que doble la muñeca, pero que levante primero el pulgar, y para aislar el cubital anterior, que doble la muñeca, pero que levante primero el dedo meñique hacia arriba. ¿Sí? Aquí está para palmar mayor, y para cubital anterior. Y en posición neutra, pues vas a activar los dos músculos al mismo tiempo. En el grado 2, le van a pedir al paciente que esté sentado, el codo sobre la mesa, el antebrazo en posición intermedia, o sea, a mitad de pronación y supinación, y descansando el brazo sobre el borde de la mesa. ¿Sí? Sobre el borde de la mesa en la región cubital, o sea, el dedo meñique va a estar abajo, pegando en la mesa. Le van a pedir al paciente que en esta posición que minimizamos la fuerza de gravedad, que intente flexionar la muñeca, este, sin tocar la mesa en este caso. ¿Sí? Si lo hace, junto con posición neutra, el paciente está evaluando ahí la fuerza en grado 2 para los dos músculos. Si lo haces con desviación cubital, es para el cubital anterior, y si haces la flexión con desviación radial, es para el palmar mayor. ¿Sí? Entonces, el paciente tendrá que hacer aquí el arco de movimiento completo porque estás minimizando la gravedad. Y en el grado 2, 1 o 0, perdón, en el grado 1 y 0, que ya vimos el 2, el paciente igual, en sedente, el antebrazo sobre una mesa, y este va a estar otra vez, vuelto a la supinación. Entonces, aquí nada más van ustedes a sostener la mano en una ligera flexión de la muñeca y con la otra mano, con el dedo índice, van a palpar los tendones correspondientes de manera separada. El palmar mayor está lateral, palmar menor, y el cubital anterior está sobre la porción medial de la muñeca. ¿Sí? Aquí tenemos para, fíjense bien, para cubital anterior, aquí, y para palmar mayor, acá. Y, el paciente va a intentar flexionar la muñeca. En el grado 1, ustedes van a sentir cierta actividad contractil por tracción del tendón, en alguno de los dos. Y si no hay nada, pues 0. Para extensores de la muñeca, es lo mismo. Muy bien. Ahora, para realizar la exploración de la extensión de la muñeca, simplemente le vamos a pedir al paciente que se ponga en posición sedente, que recargue su codo y antebrazo sobre una mesa plana y la mano va a estar en posición de pronación porque vamos a ver los músculos extensores. Entonces, con una mano, si quieren su mano izquierda, sostienen y estabilizan la muñeca de esta forma. ¿Sí? Sosteniendo el antebrazo en su tercio distal y ustedes, con la otra mano, una mano, con la otra mano, su mano derecha, en este caso el dedo pulgar, van a agarrar la palma de la mano de su paciente y con los dedos 5, 4, 3 y 2, van a tocar el dorso de la muñeca del paciente. Entonces, recordemos que tenemos aquí tres músculos que son principales extensores de la muñeca. Primero y segundo radial externo, conocidos en el bajo mundo, como el extensor radial largo y corto del carpo. Y el músculo cubital posterior, conocido en el bajo mundo como el extensor cubital del carpo, todos inervados por el nervio radial. ¿Sí? Entonces, el primer radial externo, rotados originan de hecho del epicóndilo humeral y el primer radial externo llega al segundo metacarpiano, el segundo radial externo llega al tercer metacarpiano y el cubital posterior va a llegar al quinto metacarpiano, si lo recuerdan. Entonces, si queremos hacer una extensión de la muñeca a la neutra, tienen que tirar al mismo tiempo los tres músculos y si queremos aislar alguno de estos músculos, ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hablar primero de una extensión de la muñeca a la neutra activando los tres músculos. Entonces, en la posición que les acabo de comentar, ustedes le van a pedir al paciente que extienda la muñeca sin cargarse ni a desviación radial ni a desviación cubital y ustedes van a aplicar una resistencia uniforme sobre el dorso del segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, sobre toda la palma, perdón, sobre todo el dorso de la muñeca, ustedes van a aplicar la resistencia en dirección hacia la flexión. ¿Sí? Ahora, si quieren aplicar o si quieren más bien aislar el primer y segundo radial externo, lo que tienen que hacer es concentrar la resistencia sobre el segundo y tercer metacarpiano y esta resistencia va a ser dirigida hacia la flexión y a la desviación cubital. Caso contrario, que ustedes dicen, no, yo quiero aislar el cubital posterior, la resistencia la van a aplicar sobre el quinto metacarpiano en dirección hacia la flexión de la muñeca y la desviación radial. Entonces, ya que hacen su prueba, ustedes van a decidir este, si el paciente tiene fuerza en grado 3, 4 o 5, nada más recuerden. Si van a aislar el, digamos, el cubital posterior, el paciente tiene que intentar elevar primero el dedo meñique. Si van a aislar, este, el primer y segundo metacarpiano, el paciente debe de intentar elevar primero el dedo gordo y si no van a aislar ninguno, si quieren probar los 3, debe elevar la muñeca en la posición neutra al paciente. Entonces, el grado 5, ya lo conocen, tolera una resistencia máxima, en el grado 4, una resistencia moderada y cede entre la resistencia máxima, y en el grado 3, nada más realiza el movimiento completo contra gravedad y no tolera resistencia. En el grado 2, es lo mismo que para la flexión, nada más que ahora el paciente va a hacer una extensión. Van a poner la muñeca sobre, pegada sobre, sobre el borde cubital del brazo, sobre la mesa, la muñeca va a estar en posición neutra, nada de flexión ni extensión, y le van a pedir que, por favor, extienda la muñeca sin tocar la mesa. Si lo hace de manera completa, este, evaluando en grupo, el paciente va a completar el arco de movimiento contra gravedad. ¿Sí? Este, ahora, si quieren aislar el cubital posterior, debe hacer la extensión de la muñeca, con desviación cubital, y si quieren aislar el primer y segundo radial externo, debe hacer, en este caso, la extensión de la muñeca con desviación radial. En el grado 2, perdón, ya vimos el grado 2, ahora en el grado 1 y 0, van a sostener la muñeca, y van a palpar los tendones. ¿Sí? Este, obviamente no va a haber movimiento, el paciente lo va a intentar, y lo único que van a sentir para el grado 1, es la contracción de los tendones. Este, el primer radial, lo van a palpar en la cara dorsal de la muñeca, alineado sobre el segundo metacarpiano. Al segundo radial, lo van a tocar sobre la cara dorsal de la muñeca, alineado sobre el tercer metacarpiano, y el cubital posterior, lo van a aislar sobre la cara dorsal de la muñeca, alineado sobre el quinto metacarpiano. Entonces, aquí tenemos, miren, para palmar mayor, palmar mayor, primer radial externo, segundo radial externo, y cubital posterior. Aquí está el cubital posterior. Este, este es para segundo radial externo, y este sería para primer radial externo, y este para cubital posterior. A ver, ya acabamos con las pruebas de Daniels. Ahora quiero que se den una idea de cómo lo evalúa Kendall, para que vean las diferencias, que no son muchas, pero sí quisiera que las conociera. Esta tablita ya la habíamos visto. Aquí tenemos los principales flexores de la muñeca, y los extensores del codo. Y aquí no es muñeca, aquí es codo, perdón, yo me equivoqué. Entonces, este tenemos en los extensores el tríceps, en sus tres porciones, larga, lateral y medial. Recuerden que la larga es la única que es vía articular. Los tres en un solo tendón se insertan en el oleo, olecranon, la porción larga se origina del tríceps en el tubérculo infraglenoideo, y la porción lateral y medial se originan en el surco del nervio radial, en la superficie posterior, medial para la cabeza medial, y en la superficie posterior lateral para la cabeza lateral del tríceps. Todos los extensores son innervados por el nervio radial. el anconio va del epicondrio lateral del húmero hacia el olecranon del cúbito, en la parte posterior. Y los flexores, pues ya los conocemos. tenemos el bíceps y el bráquial anterior, ya me he cansado de decirles dónde llega cada uno. Recuerden que aquí es bráquio radial, este de aquí es el bráquio radial. ¿Sale? Aquí tenemos los supinadores, que un supinador primario del codo es el bíceps y el supinador corto. El supinador largo o bráquio radial es supinador secundario. Aquí tenemos el origen del supinador corto del picondrio lateral del húmero y también sale del ligamento colateral del codo y del ligamento anular del radio y se inserta en el tercio proximal del radio en la superficie lateral. Es innervado por el nervio interocio posterior, que es parte del nervio radial y los pronadores, tanto el redondo como el cuadrado, ambos son innervados por el nervio mediano. El pronador cuadrado es el que tenemos cerca de la muñeca y el pronador redondo es el que tenemos cerca del codo. Aquí tenemos sus orígenes e inserciones. El pronador redondo tiene dos cabezas, una cabeza del húmero y una cabeza que sale del cúbito. La del húmero sale del epicondilo medial y la del cúbito del apófisis coronoides y ambas cabezas llegan a la superficie lateral de la mitad del cuerpo del radio y el pronador cuadrado va de la superficie anterior del cuarto distal del cúbito a la superficie anterior distal del radio. Entonces, miren, para evaluar, para evaluar el pronador redondo el paciente puede estar en decúbito supino o en sedestación. Tienen que estabilizar el codo con una mano. Aquí se ve cómo está la prueba en decúbito supino. Aquí se ve parte del pronador redondo, su origen en el epicondilo y parte de la apófisis coronoides y se va a fijar en en el radio. Entonces, ya estabilizando el codo le van a pedir al paciente que haga la pronación o sea que lleve la palma hacia la camilla con el codo parcialmente flexionado. Aquí se ve que está más o menos a unos 45 grados aproximadamente. Ustedes van a aplicar la resistencia en la parte baja del antebrazo por encima de la muñeca obviamente en dirección hacia la supinación. Para el pronador cuadrado es exactamente lo mismo nada más que el codo está totalmente flexionado. ¿Sí? Para evaluar supinador y bíceps aquí les dice Kendall que el paciente puede estar en decubito supino con una mano estabiliza en el codo. La prueba es que haga el paciente supinación del antebrazo con el codo en ángulo recto y van a hacer ustedes resistencia en el extremo distal del antebrazo por encima de la muñeca en dirección a la pronación. Ahora sí me dicen oiga maestro aislar la supinación del bíceps está muy fácil entonces fíjense bien vamos a darle un buen brazo de palanca al bíceps entonces lo sentamos al paciente hacemos una extensión del hombro y le pedimos que haga la supinación igual estabilizamos con una mano por arriba del codo y con otra mano vamos a ejercer resistencia en dirección hacia la pronación y como aquí el bíceps está estirado va a tener su mejor brazo de palanca y va a hacer más fuerza. Ahora si queremos aislar el supinador corto vamos a quitarle su brazo de palanca al bíceps ¿cómo lo vamos a hacer? Flexionándolo completamente el bíceps ya está relajado y no va a poder aplicar mucha fuerza y la supinación que haga el paciente va a ser la del supinador corto entonces aquí estabilizamos el codo aquí la mano tendría que estar en posición neutra y aquí el paciente ya está haciendo la supinación de la mano y ustedes van a aplicar resistencia en dirección hacia la pronación para aislar el músculo supinador corto para el bíceps brachial y brachial anterior ya vimos en Daniels cómo se hace si flexionan el codo en posición neutra están viendo el chupinador si lo hacen en supinación completa están viendo el bíceps brachial y si lo hacen en pronación están viendo el brachial anterior tríceps y alconio si se fijan se es la igual exactamente igual que en el Daniels sin ningún problema la misma prueba aquí está para el supinador largo flexión del codo a mitad de pronación y supinación y esto es para la muñeca si se fijan es muy parecida o exactamente igual a la de Daniels la misma prueba aquí vemos el primer y segundo radial vean como el primer radial llega al segundo metacarpiano el segundo radial llega al tercer metacarpiano entonces si quieren aislar el primer y segundo radial externo deben de aplicar resistencia en esta parte en dirección el paciente va a intentar elevar primero el dedo gordo y ustedes van a poner aquí resistencia en dirección hacia la flexión y hacia la desviación cubital caso contrario para el cubital posterior aquí vemos el cubital posterior como sale del epicóndilo y llega al quinto metacarpiano entonces para aislar este músculo tienen que hacer una extensión de la muñeca levantando primero el quinto y ustedes van a poner resistencia contra el dorso de la mano el quinto dedo en dirección hacia la flexión y hacia la desviación radial el tendón del palmar mayor el músculo también se lo conoce como en el bajo mundo como flexor radial del carpo tiene su origen en el tendo flexor común del epicóndilo interno o medial del húmero y en la fase antebraquial profunda llega al segundo metacarpiano innervado por el nervio mediano la prueba es una flexión de la muñeca para aislarlo hacia el lado radial y van a hacer ustedes una presión contra la aminencia tenar donde está el segundo metacarpiano y también con desviación cubital y para el cubital anterior ya sabemos que tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero su cabeza humeral y su cabeza cubital en la pronorosis del borde medial del olecranon y van a llegar al húmero pisiforme y al quinto metacarpiano innervado por el nervio cubital y su prueba es la deflexión de la muñeca primero levantando el quinto dedo y la resistencia la van a aplicar contra la aminencia hipotenar en el lado radial y luego tenemos el palmar menor y el palmar cutáneo el palmar menor tiene su origen en el tendón flexor del epicóndilo medial del húmero y se inserta por medio de un retináculo como la pata de un ganso o algo así así en la pronorosis palmar y para aislarlo hay que con el antebrazo supinación hay que tensar la fase de la palma cerrar la palma y poner la muñeca en flexión y la presión la resistencia se hace contra la aminencia tenar e hipotenar en ambas manos 致 salve